hola amantes de la música hoy tienes que salvar una canción de cada cantador algunas decisiones serán muy difíciles antes de empezar por favor dale me gusta gracias y diviértete primero es culpables de carol y tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel y tú te enamoras tú sa o picciota a cual salvas vida de rico de camilo tú 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 nadie como tú tú no hay un sustituto o favorito es difícil elegir solo una canción shower the back of g mayores o sin pijama y este con altura de rosalía despecha o la fama cual eliges music session de Shakira copa vacía o te cuje quale la pena salvar el farsante de osuna se preparó o te vas no puedo decidirme puedes decidirte pepas de faruco pepa y agua para la seca con el mundo de empatía chías o obsesionado miro la foto que me has mandado cual es ahora tabú de don Omar duty love o virtual diva esto es realmente difícil miénteme de míénteme de tini miénteme haz lo que tú quieras conmigo mmm cúpido qué nos pasó no o la triplete miénteme miénteme Mía de Bad Bunny Daki T O Amor Foda A cual salvas Con calma de Dad Yankee Dura O Shakey Shakey Es difícil elegir solo una canción Otro trago de Sech Te cambio siendo mejor que ella Relación O si te vas Si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo ¿Y este? Una lady como tú Buscando una lady Como tú la quiero así Esperándote Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla O culpables Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación iba a estar en ti ¿Cuál eliges? ¿Tatú Remix de Roa Alejandro? Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Todo de ti O catorce O catorce Baby, hoy te voy a llenar Ya lo he ido, voy a gritar ¿Cuál vale la pena salvar? No hay nadie más de Sebastián Yatra No hay nadie más de Sebastián Yatra Voy a cuidarte por las noches Ya no tiene novio Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio O traicionera No me importa lo que tú me quieras No puedo decidirme ¿Puedes decidirte? Secreto de Anuel Ella quiere beber O amanece ¿Cuál es ahora? Mi gente de J Balvin Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Ahí vamos O 6am Esto es realmente difícil Criminál de Naty Natasha Criminál Cré criminal Cré criminal Tu estilo, tu flow, baby Rampampam Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa carajo te sirviu O quien sabe Elige rápido que se acaba el tiempo Lissá de Yankmiko Lissá de Yankmiko Riri Siempre me lo dedicas Ellos enrolan varios, siempre están on dimontime O Trending ¿A cuál salvas? ¿No me conoce? ¿Ley seca? ¿O cómo se siente? ¿Es difícil elegir solo una canción? ¿Downtown de Anita? ¿Envolver? ¿O Bang? ¿Y este? ¿Qué te ha gustado este video? Por favor dale me gusta y continúa con este video. Nos vemos ahí. Adiós.